Te saluda el Pastor Merlos del Tabernáculo de Ilopango y es nuestro deseo que en estas fiestas de fin de año yo sea tu invitado especial, el centro de tu celebración Considéralo en tu mesa, en tus salidas y en todo lo que hagas y de manera especial es nuestro deseo que disfrutes con tu familia y amigos y que participes adorando a Dios en tu iglesia que tengas una feliz Navidad y que en el nuevo año Dios te bendiga con abundancia